Había una vez un reino de hielo, cuando que si cayó como un gargajo de fuego, eso parece un gargajo, ah Son como chirulos de lava y vemos que se va acercando con estelas de fuego, eso es una estela, no La isla donde va este cerote, observamos como se cae, eso es como masas, usan esas mierdas de anclas Y empiezan a hacer para abajo la isla, haciendo mierda las torres de esos pisados, caen al piso Y de ahí sale el maguito y dice, mucha ¿Qué putas? Ahí viene el rey de los koopas Se abre la puerta y empieza a salir el bowser diciendo, puta que calor que hay allá adentro cerotes Baja y se acerca, puta tiene bien puntiaguda, la parte de atrás es una tortuga el cerote Vemos a sus ejércitos, este pisado está bien ahuevado y el bowser dice, abran las puertas cerotes Y que si los cerotes si abren las puertas, vemos que hay una luz ahí, sale el frío y de adentro están estos pingüinos que están bien vergas Y dicen, chen verga, vamos a que no es el primer rey Vemos a los guerreros pingüinos ahí correr, agarrar bolas de nieve y empezar a aventarlas, pero eso no le hace pero ni verga al bowser Vemos que tienen una catapulta y hacen mierda a una tortuga Luego el rey pingüino dice, esta es una muestra de como los podemos agarrar a pura verga Grand The Ring, que fig expectations Tan chulos los cerotes Llega pisados Quietos ahí cerotes ¡Ya me voy aktecer! ¡igma abuela! Al fin tengo esta estrella cerota Ahora nadie me puede quebrar el culo ¡Ayajua puta! Como que me hubiera tirado a la mierda un tráiler, Pisaos Que, que putas ¿Dónde ando Cerotes? ¿De cuál fumé? Está buena esta mierda Ya no me voy a poner así de averga ¿Qué es esta mierda? ¡No toques esa mierda Cerote! ¡Te vas a morir! Ah no Cerote Esta mierda no hace nada ¡Seguime Cerote! ¿Cómo decís que te llamas? ¿Mario va? ¿A que no habías visto tantos hongos Desde que te quitaste los calcetines? ¿Va pisado? La película de Mario Super Mario Bros Se ve que va a estar bien de a huevo ¡Ay huevputa! ¡Ay huevputa! ¡Huevputa! 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 Próximamente, solo en cines